¿Por qué te fuiste de mí? ¿Acaso yo te hice sufrir? ¿Para que tú te alejes de mí? Dejándome sola y sin ti Mi corazón si no te quiere, mi alma está llorando No sé qué puedo yo hacer para que vuelvas conmigo Déjenme sufrir, déjenme llorar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece Déjenme sufrir, déjenme llorar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece Mi amor, mi corazoncito llora por ti ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Acaso yo te hice sufrir? ¿Para que tú te alejes de mí? Dejándome sola y sin ti Mi corazón si no te quiere, mi alma está llorando No sé qué puedo yo hacer para que vuelvas conmigo Déjenme sufrir, déjenme sufrir, déjenme llorar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece Déjenme sufrir, déjenme llorar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece Déjenme sufrir, déjenme sufrir, déjenme llorar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece Déjenme sufrir, déjenme llorar hasta la muerte Déjenme llorar hasta la muerte